En 1991 iniciaron con la construcción del Partido del Trabajo a nivel nacional y en 1994 yo estudiaba el tercer año de prepa aquí en Chiapas y vi por primera vez el rostro de una mujer que contendía para la presidencia. Cecilia Soto, el Partido del Trabajo le ha dado siempre la oportunidad a las mujeres. Siempre ha sido un impulsor de las batallas de las mujeres de este país. PT es la 4T. México merece más. PT es la 4T. México merece más.